Hola chicos, 40 años de carrera artística celebran los hermanos Bomba Rosario y qué mejor que hacerlo aquí en Nueva York, donde además estamos celebrando la independencia dominicana. Sin embargo, y pese a todo el éxito que han tenido, ellos no logran superar una tragedia que marcó su vida por siempre. La bachata sucumbió ante la guira y la tambora y el teatro United Palace abarrotado bailó a ritmo del merengue de los dueños del swing, quienes celebran sus 40 años de carrera. Los dueños del swing en Nueva York celebrando dos grandes eventos, la independencia de la República Dominicana y sus 40 años de carrera. ¿Cómo se siente? Contentísimo, llegar a 40 años, tú sabes que cualquier artista puede iniciar una carrera, querer tener éxito, pero nunca va a pensar llegar a 40 años y estar en un cintial como el que estamos. ¿Cómo hacen los hermanos Rosario para seguir manteniendo el merengue vivo ahora que hay otros géneros que están como, yo digo, inundando el mundo de la música? Inundando el mundo. Hay que ir con los tiempos, no perderse y no dejarse poner. Hay que mantener el feeling y el sabor, la alegría. Sin embargo, en 1983, cuando la banda se volvía más y más popular, el asesinato de Pepe Rosario, quien tenía solo 21 años, los marcó para siempre. La muerte de nuestro hermano Pepe ha sido lo más difícil. Empezando nuestra carrera, pensábamos que no íbamos a ir, pero la fuerza del espíritu del gracia nos ayudó a llegar hasta aquí. Pese a ser fieles al merengue, que recordemos fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2016, estos hermanos no descartan la posibilidad de por ahí hacer alguna fusión en el género urbano o bachata. Tendremos que esperar a ver qué pasa. Regreso con ustedes al estudio, chicos. Chao, chao. ¡Feliz independencia, República Dominicana! No ha confesado el nombre de su agresor. Tras una investigación preliminar sobre el tema de esta violación, Televisa emitió un comunicado diciendo que la empresa se deslindaba de cualquier vínculo laboral que la empresa se deslindaba en el género urbano o bachata.